No entré durante la noche para no molestarte, pero aquí he estado, no me he movido. José Real, perdóname. Todos quieren, quieren que deje atrás el pasado, que me olvide de Mónica, que vuelva a empezar, que le dé chance a la vida. Y, Josefina, yo necesito que tú. ¿Que yo qué? Ay, no, olvídalo. Perdón, estoy mal, no me siento bien. ¿Qué ibas a decir, Dimitri? Nada, no estoy bien. Y es que, además, mi mamá tiene un tumor en la cabeza. Se va a morir en cualquier momento. Ay, Dimitri, lo siento muchísimo, no sabía. Sí, el doctor dice que es cuestión de tiempo. Y el padre ahora quiere que yo la perdone, porque la señora se está a punto de morir después de todo lo que me hizo a lo largo de la vida. Tengo que perdonarla. No, no, no tienes que perdonarla. Esa es tu decisión, pero yo estoy de acuerdo con el padre una vez más. Es la única manera que yo veo en la que tú puedes curar tu corazón, Dimitri. Yo sé que sí, tu mamá te ha hecho mucho daño, me consta. Pero piensa en todas las cosas que le hubieras querido decir a Mónica y ya no pudiste porque se murió. Ahorita, Esmeralda, ¿no crees que le hubiera encantado decirle un montón de cosas a refugio que nunca más va a poder? Sería horrible que vivieras arrepentido por no haber dicho un te amo a tiempo. Lo dices. Por ti. Lo digo por ti. Lo digo para que no cierres tu corazón con todos esos candados que tú solito te pones. Acuérdate lo que te pasó con tu papá, Dimitri. En vida no le dijiste cuánto lo amabas. No permitas que con tu mamá te pase lo mismo. Sería muy triste que te pararás nuevamente frente a una tumba, como lo hacías frente al nicho de don Lauro. Es ahora, Dimitri. Ahora es cuando tienes la oportunidad de arreglar las cosas. Si quieres. Perdónala. Es tu madre. ¿Es esto lo que querías? Ahora sí estás consciente del error que cometiste por llevarte así a mi hija. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Quiero verla. Al final de este pasillo te pueden indicar. Vamos. Solamente se permite entrar una sola persona en terapia intensiva. Beto. Beto. Mi amor. Ay, mi amor. Mi mamita está contigo, mi vida. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Quiero informarles que Romina ya está mucho mejor. Ya controlamos la fiebre y parece que los antibióticos están dando buenos resultados. La niña ya está fuera de peligro. La vamos a seguir teniendo en observación. Con su permiso. Aquí estoy, hermanita. Gracias por venir. Adolfo, necesito hablar contigo. ¿Y a qué se trata? De la lacral. No entiendo. ¿Y yo qué tengo que ver con ese criminal? ¿Qué te dijo Víctor? Víctor no tiene nada que ver en esto, Adolfo. Fue doña Graciela la que habló conmigo. Me dijo que sigues trabajando para Pedro. Que limpiaste la escena de un crimen y que la amenazaste con una pistola para llevarte un testamento. Es mentira. ¿De verdad? Ella me dijo que estaba dispuesta a repetir todo esto en tu cara si es que tú te atrevías a negármelo. Adolfo, no te quedes callado. Doña Graciela está aquí en su recámara. Tú dime si tenemos que ir a hablar con ella. Qué tristeza que le creas más a esa mujer que a mí que soy tu hermano. Tú no me conoces nadie. Sabes perfectamente quién soy. Crecimos juntos. Y cometiste, cometiste muchísimos errores. Sí, yo sé que era un vago. Un vividor. Pero de eso a que sea un asesino hay una gran diferencia, ¿no crees? Desde que regresaste a Agua Azul yo no he hecho otra cosa más que ayudarlos a ti y a Víctor para que estén juntos. Me decepcionan la vida. De verdad, qué pena que prefieras creerle a esa mujer después de saber todo el daño que les han hecho a sus propios hijos. A ellos les ha mentido toda la vida. Se inventó un nombre, una posición social que no tenía. ¿Vas a creer en sus intrigas? Tienes razón, Adolfo. Perdóname. Estoy mal, pero... Entiéndeme. Necesitaba aclarar esto contigo. Todo está bien, no te preocupes. Sí, adelante. ¿Puedo pasar? ¿Cuál? Quiero darle un beso a la niña. No entré durante la noche para no molestarte, pero aquí he estado, no me he movido. José Real, perdóname. Llevo amándote y odiándote por mucho tiempo y... O sea, yo sé que he cometido errores. Pero te pido algo. Trata de entenderme, tú también. Ay, José Luis. Créeme que... Quisiera poder entenderte, pero no puedo. No puedo. Romina es lo único que me queda. Es mi razón de vivir y no quiero perderla. Nosotras, no me puedo conformar con verla dos horas al día. Es mi hija, es nuestra hija. Te voy a corregir, José Luis. Tenías dos horas. Ahora ya no tienes nada. Te entiendo y estás en todo tu derecho de reaccionar así. ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir peleando contigo, González. Tampoco. Ya no quiero. Entonces, puedes estar tranquila. Voy a retirar la demanda. No voy a quitarte a mi hija. Y de todo corazón, deseo que Alejandro y tú sean felices. Ya no te creo. Te juro de verdad, Montserrat. No quiero causarles más problemas. Es todo lo que quería decirte. Prefiero ser el perdedor. No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Oh, 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 oh ¡Gracias!